El volcán El Pilón El volcán El Pilón Más adelante en este video les voy a mostrar el volcán Vamos a salir aquí, vamos a comenzar a caminar por este hermoso lugar Fauna, lo que es la vegetación Es un lugar bien hermoso Ahorita estábamos en el pie del volcán Vamos a salir para otro lado Luego les vamos a mostrar Lo que es El volcán Amaneció esta mañana Amaneció bien hermoso porque No había ni una nube en la tarde Se cubre de nube Pero hoy amaneció hermoso Ahí si ven que Respiro profundo Ahí me van a disculpar Pero es que hay que subir varias gradas Para poder llegar A donde estamos ubicados Solo para que tengan una idea Lo hermoso que es este lugar Acá en El Salvador Un día de campo Lo que sí Si usted viene a este lugar Traiga repelente para los zancudos Porque hay muchos zancudos Aquí estamos Este es un mirador Este puede venir Puede Estacionarse En los árboles Hacia allá abajo A usted que no le gustan las alturas No le recomiendo Porque le puede dar vértigo Que hermoso Poder vivir en el campo ¿Verdad? Pero Mire como crecen los Firm Un lugar muy hermoso en el invierno Allá está el nido de pájaro Esa casa hermosa Esto es aquí en El Salvador Si usted no Creía Vamos a descansar un rato Y luego les estaré Presentando más De este hermoso lugar Acá en El Salvador Vamos a hacer otro recorrido Porque escucho una cascada Vamos a ir a ver si Encontramos esa cascada Por ahí Vamos a ir a ver Ahí está la cascada Pero está debajo De un Mirador Vamos a ir a ver si Encontramos esa cascada Aquí puede Venir a estarse uno Ah no es cascada Esta era cascada Es un No es natural Algo artificial Puede venir uno No sé dónde tendrá La bajada Porque bajada No la encuentro Pero voy a ir Vamos a ir más Hacia adelante A ver qué encontramos Yo creo que ha de ser Subida Qué hermoso Qué hermoso Este lugar Esta sí es natural Son Se le dicen Lloraderos de agua Ya es que se lo había hecho Para Seguramente no tener peces Pero no No se venían Mira cómo llora el agua Hay flores Moradas Vamos a ver dónde nos lleva Esto me llevaría Vamos a cortarle aquí Porque nos llevaría Al final Solo voy a A grabarle Donde comienza La finca O sea Un cafetal Árboles de café Sería Árboles de café Esta cascara Aquí hay peces Voy a hacer un acercamiento Hay unos huevos Ahí Los seis son huevos de peces O son huevos de sapo Alguien sabe de qué son estos huevos Y le dice Serán de sapo O serán de peces De peces De peces De sapo Pero si se ve el peces Ahí está Ahí está Bueno Vamos a continuar La caminata Hay que tener buenas rodillas Para subir En este lugar De aquí a casi Ahí está un poco El volcán El pilón Vamos Allá vamos Caminando Lo que Está bonito aquí Que es algo privado Es bastante privado Aquí están otras cascadas Esta otra Hasta otra Con cuidado Ahí Vamos Vamos a meternos Por El jardín Miren Las begonias Qué hermosas begonias Qué chuladas begonias Ahí está el volcán El volcán El pilón Eso que usted mire Ahí son las nubes Que se bajan Pero fíjese Que lo extraño Es que en la mañana Amanece bien despejado Bien claro Yo pensé Que en la mañana Iba a estar Este Nublado Pero Estaba bien despejado Me imagino Que así era Cuando subió Moisés al monte Y descendió La nube de Dios Y cubrió Ese monte Donde estaba Moisés Ministrando Bueno Este ha sido Un recorrido Por El volcán El pilón Para ustedes Este es un árbol De café Han plantado Un surco Para que usted Lo pueda disfrutar Gracias por ver el video ¿Vale? Gracias por ver el video Gracias. Gracias.